¡Vamos a gozar bien esa canción! ¡Exitazo en esa noche! ¡Un bolillo para ti, Bellavista! Y para todas las cobardes ¡Vamos, Bellavista! Hoy que yo voy a estar tan lejos No puedo llorar, jugar y jugar Y cuando lo tuve en los brazos Yo nunca pude la mirar Tomarte solo fui y comparte A ti no podré gustarme Lo mucho que yo lo quería Tomarte por donde yo voy No puedo llorar, no puedo llorar 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 Hoy que no estás conmigo Solo tengo que decirte Perdón Te estoy Pero no lucho No puedo llorar Y la gente nueve de octubre Para el equipo Para el gato La gente nueve de octubre Un brazo vigente, saludoso Hoy oso Salud especial para ti Que no te voy a estar tan lejos Me voy a estar tan lejos Me voy a llorar y llorar y llorar Y cuando lo tuve en mis brazos Yo nunca pude la mirar Tomarte solo fui cobarde Por no poder llorar Por no poder llorar Por no poder llorar Lo mucho que yo lo quería Cobarde por donde yo voy Tu padre, eso fui, y me acompañé, por no llorar Tu padre, eso fui, y me acompañé, por no llorar por mi amor Tu padre, eso fui, y me acompañé, por no llorar Tu padre, eso fui, y me acompañé, por no llorar por su amor Para la gente, serenado, con mucho cariño Para Oso, ay, 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 está tomando su cervecita bien heladita Gracias, gracias, Oso No sé, centro Richard Oye, Richard, digo centro Richard, en ese noce Sigue, 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 sigue Que bien, con la mano para arriba a todo el mundo Y donde están los solteros, levante la mano Solterito con las manos arriba, y solterito con las manos arriba Y levanta tu chela, levanta tu chela, levanta tu chela Saludos para la gente, el 9 de octubre, un abrazo para Juanjo Que levante la chela Un saludo muy especial para la gente de Bellavista Con cariño Para Marlon, para Marlon, y para Lucy Para Lucy Marcelo, y para Marlon, Carmen Sobrino Para el chico del Polo Rojo Para Loso Para la familia Canales Tineo Para Diego Para Laquita Erika Para Cali, para Juana Pozo José Para Yolanda también Para que te se vean con nosotros en esa noche Los Bavista Canales Tineo Claro que sí Para Paulito Burgos Alza la panocito está bailando Alza la panocito está gozando Alza la panocito está gozando Alza la panocito está moviendo ¡Viene! ¡Viene selección! Vamos a recordar en esta noche Para la gente enamorada Con cariño Cuenta gente enamorada en el día de hoy Y para Nelly Juárez Mi nación es Richard Para Ize Siempre hice mi cuarto Llorando tu partida Siempre se paró el camino Tengo un dos por la vida Tengo un día de todo el duerto Cada uno por su camino ¿Dónde será mi el destino? Tengo de esto ya detendida Queda de que conocida Andaré en mi camino ¿Dónde queda o de su amor? ¿De quién jugó con eso? ¿Dónde es lo que has hecho de mí? Y de sí Todo poder es poder, todo ya se pierde Y quiero que sea feliz, feliz ¿De dónde queramos poder? ¿Qué provocó nuestro Dios? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Qué hay de sí? Que cuando corremos poder, de todo un gusto percibir Quiero que sea feliz, muy feliz Y que siguen las piezas Y la mano para arriba Y levanta la mano, levanta la mano arriba Juego, juego, ruego Juego, juego Y se Que el amor se deja en un lugar a la vida Y el amor se pesa en un lugar a la vida Y el que menos pesa, no tiene esperanza Y el que menos pesa, no tiene esperanza Quisiera morirme para se olvidarte Quisiera morirme para se olvidarte ¡Suscríbete! Que ella me tiene Que ella me tiene Que ella me tiene Quisiera morirme Para así olvidarme Quisiera morirme Para así dejarte Es un mortadito Perdida me tiene Es un mortadito Perdida me tiene Sigue, 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 sigue Sigue la cumbia Solo así todo el rebutito Ahí, ahí, ahí ¿Cómo estás ahora que estás solito? Si el amor es lo que tú esperabas Como estás ahora que estás solito, sin amor eso es lo que tú esperabas Arrepentido volverás a mis brazos, como yo nadie te amará Arrepentido volverás a mis brazos, como yo nadie te amará Ahora estás solito, ahora te da miedo, que el amor es lo que te amará y no era mentira Ahora estás solito, ahora te da miedo, que el amor es lo que te amará y no era mentira Ahora estás solito, ahora te da miedo, que el amor es lo que te amará y no era mentira ¡Luci y Marcelo! ¡Ganzo y secretario! ¡Ibarlo! ¡Y si se lloró! ¡Cero! ¡Tremendo exitazo en esta noche! Solo reiterado para Juan Diego, para Iván, para Irving ¡Muy!